hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo un producto más de la edición especial con motivo navideño de ricolino y son los panditas choco snow es edición limitada esta es una edición o más bien dicho presentación individual 20 gramos es una gomita sabor fresa con cobertura sabor a chocolate blanco es una imagen ampliada para demostrar las características verdad o en la forma de que tiene este producto es el pandita normal cubierto con cobertura de chocolate blanco es bien sabido que creo que la gomita no creo la gomita favorita de los panditas en la de fresa la color rojo y bueno tiene como la versión snow de ricolino la envoltura todo con copitos este con color celestito azul que la verdad la envoltura se me hace muy bonita tiene un abre fácil vamos a ver qué tal está es una sola gomita abrazo hay su versión también en bolsa que trae varias de estas y miren nada más me da risa porque está bien deforme miren ahí se ve la gomita de fresa con la cobertura de chocolate blanco es una pandita bastante bastante deforme la verdad pero bueno ahí está presente vamos a tratar de quebrar la como es gomita pues obviamente se va a quebrar la cobertura y la gomita pues está bien elástica entonces mejor vamos a morderla le mordí la cabeza está rica ojo si no eres amante de chocolate blanco obviamente si no eres amante de chocolate blanco obviamente este producto esta gomita no es para ti pero está el sabor bien presente a la gomita de fresa y hace un una mezcla muy rica sabe como a fresas con crema medio curioso pero eso sabe cuéntame tú compraste este año los productos rico lino versiones no o conversión navideña gracias por comentar ver suscribirte en la cajita de descripción te dejo otros datos como cuánto me costó esto y también una lista de reproducción de todos los productos navideños que a día de hoy todavía puedes encontrar de venta en las tiendas en tus tiendas favoritas gracias y nos vemos en la siguiente